Hola 502 Fitness, espero que se encuentren bien y listos para su entreno. El día de hoy vamos a estar trabajando un arm wrap de 2 minutos, donde vamos a hacer 6 repeticiones de barbell complex con 115 libras para hombres, 175 libras para mujeres, compuesto por un power snatch, un hand squat snatch y un overhead squat. Seguido de la mayor cantidad de repeticiones de ring muscle ups que podamos en esos 2 minutos, descansamos 2 minutos y eso lo vamos a repetir 8 veces. El día de hoy el objetivo es trabajar un high skill como lo es el ring muscle up bajo fatiga y además con bastante trabajo de nuestro upper body y nuestro pulley. El día de hoy deberíamos estar buscando un peso que nos permita como mínimo hacer el complex completo sin necesidad de estar bajando la barba. Y luego en los ring muscle ups podemos hoy trabajar los ring muscle ups, hoy es un buen día para practicarlos y si no tenemos muscle ups todavía podemos utilizar 2 dumbbells pesados y hacer la versión del down up dumbbell row. El día de hoy el objetivo es que estemos trabajando durante esos 2 minutos completos. Hoy les recomiendo que ese barbell complex tratemos de mantenernos constantes y no soltar la barra en ninguna repetición. Luego en los ring muscle ups deberíamos estar buscando un número que logremos sostener durante los 8 sets y tratar de hacerlos durante todo el workout. Al final podríamos estar buscando hacer 1 o 2 repeticiones más, pero la idea es mantenernos consistentes durante todo el workout. El día de hoy como reto quiero invitarlos a que utilicemos un peso que si nos rete y que logremos cumplir ese complex y en los ring muscle ups como les dije anteriormente tratar de mantenernos consistentes durante los 8 sets. Espero que todo esté claro y que se disfruten su teléfono.